Ahora, vamos, vamos con Flor Rubio. No, no hay nada. Vamos con Flor Rubio y es que resulta que hizo una dinámica donde se vistió de la bandera, ¿no? De este personaje de... Ah, yo dije, ¿la bandera de qué? ¿De México? La bandera. ¿De la bandera de Carla o de...? Pues, le quedaría más la panini, ¿no? Ah, pues la panini, ¿no? Por el color de piel y el tinte. Panini, na, na, na. Carla Panini. Bueno, pues resulta que la criticaron mucho por salir así, como les estoy contando, vestida de la bandera como en cuestión cómica, ¿no? En uno de los sketches que estaban haciendo de lavadero en el programa de Venga la Alegría. Y, pues ella acaba de hablar de esto y dice, yo soy una trabajadora de la televisión. El periodismo es mi pasión y mi oficio. Trabajo en un programa de revista en el cual soy muy feliz. Y como programa de revista, mi ejercicio periodístico se extiende a veces a algún juego, alguna dinámica, en este caso un sketch o un reality de cocina. Les diría que no me avergüenza hacer un sketch, que creo trabajar con dignidad. Es hacerlo con disciplina, con respeto, atendiendo las necesidades de una producción y hacer lo mejor que puedas. Ya si gusta o no, esas decisiones las tomará la producción. Fue lo que dijo. Ella defiende su dignidad y dice, bueno, pues mi trabajo a veces se extiende porque es un matutino y no solamente pueden ir a informar. Ahora, yo digo que en el caso de Flor no veo por qué tanto atacarla. A mí me parece que el que había sido siempre como muy, este, pues sí, una persona muy en contra de los matutinos fue Horacio Villalobos. Claro, ella nunca lo mandó. Pero Flor no. Pero aparte, pues tienen un guión cada día y lo tienen que respetar, ¿no? Pues como dijo Bárbara Torres, hay un contrato. Claro. Y mira, Flor Rubio la conocimos todos en La Oreja. En La Oreja. Y en ese programa hacían muchas dinámicas chistosas. O sea, en ese programa, si no me equivoco, se disfrazaban en Halloween, hacía muchas dinámicas con Tere la Secretaría, que era como un momento de muchísimo humor. ¿Tú te acuerdas que Tere la Secretaría iba y les daba cabezazos y les decía cosas? Y era humor, 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 humor. Entonces, si ahí conocimos a Flor y conocimos esa parte que donde ella se presta a estas dinámicas, pues no es por ser abogado del diablo ni por defenderla. Es simplemente porque hay que ser justos. Y me parece que ella no tendría por qué perder. Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué va a perder credibilidad? ¿O por qué la van a criticar de algo que es aparte de su labor? Es su trabajo. Es su trabajo divertir. A ver, Flor hace excelentes coberturas, hay que decirlo. Yo creo que desde mi punto de vista, de los que están en televisión, es la que mejor coberturas hace. Con todo y que llora, ¿eh? Me parece que es la que mejor coberturas hace. Es una mujer que hace muy bien su chamba, trabaja como loca y creo que merece, pues sí, eso. Que la veamos desde este ángulo, ¿no? Así que tú muy bien, Flor. De la bandera, de no la bandera, de la bandera mexicana, de la bandera de Estados Unidos, de lo que sea, ¿no? Ella puede hacer lo que le da la gana. Rafael López nos manda 20 dolarotes. Hola, Rafa. Muchas gracias por tu super chat. Gracias. Hay dos muertes que me acuerdo de lo que estaba haciendo. La de Selena, que también yo me acuerdo, y la de Paco Stanley. ¿Y la de Colosio? Ah, también me acuerdo que estaba haciendo, cómo no. Oye, la de Colosio cambió el rumbo de un país. Por supuesto, ahorita nos dices qué estabas haciendo. Yo les digo qué estaba haciendo y ustedes nos dicen qué estaban haciendo. Yo me entendía muy bien. Yo tenía en ese momento como ocho años, sí. Ajá. Entonces yo no entendía, no, ya casi, yo entendía muy bien el rollo político, evidentemente. Pero sabías que algo había pasado. Ajá, yo solo veía que todo el mundo estaba choqueado. Yo recuerdo esos rostros de mi familia al ver la televisión de, ¡eh! Mataron a Colosio. Mataron a Colosio. Y todos estaban así, ¡eh! Porque aparte fue horrible la muerte, o sea, fue espantoso lo que sucedió, ¿no? O sea, algo parecido a lo de Paco. Y entonces yo me acuerdo que fue, y aparte a los 10 años no entiendes mucho la muerte todavía. No te queda muy claro qué es eso, ¿no? No, pues sí. Nadie te da una cátedra de entender lo que va a pasar, ¿no? Pero sabes que algo pasó. Algo pasó y que algo muy feo estaba sucediendo. Pero claro, a esa edad, pues, sigues jugando y sigues haciendo tus cosas. Ajá. Este, pero así yo lo viví. Tú. Fíjate, yo estaba en Sonora, imagínate, en Sonora. Uy. En Sonora, pues, nos pegó fuertísimo. Obvio. Sí, sí, siete años, creo. Estaba trabajando en un lavado, lavando carros. Ok. Me acuerdo, perfecto. Y pues ahí llegó el dueño, mataron a Colosio, mataron a Colosio. ¿Tan noche? Sí, pues, ¿qué horas eran? Es que no lo mataron de noche. En el video se ve que es de día. Sí, pero con tipo seis, ¿no? Y pues ya de aquí que se empieza a correr el rumor. Pero ya eran las ocho o nueve. ¿A qué hora cierran los negocios? Siete, ocho de la noche. Bueno, yo recuerdo, yo estaba trabajando. Pues era luto para ese estado. Es que en Sonora parecía que nos había caído una bomba. Obvio. Lo recuerdo tan vivo el momento. Que nos dijo, ya váyanse a su casa porque pues ya, se va a poner feo. Sí. Y sí. Sí, porque aparte sabes qué sucede. Y estaban todos así con las caras largas viendo las noticias. Que si te empiezas a preguntar, o sea, como adulto, y a decir, ¿y quién sigue? O sea, si un personaje así, un candidato a la presidencia, lo están matando ahí, frente a quién sabe cuántas personas alrededor, ¿qué va a seguir, no? Que te toca a ti. Bueno, no termino el mensaje de Rafa López. Dos muertes que me acuerdo, Selena y Paco Stanley. De Selena llegaba de la primaria, lo miré con Abraham, el hijo de Jacobo, ¿ok? Ajá, sí, eso ocurrió en la mañana. Y de Paco yo vivía en Tijuana, soy originario de Guanajuato y estaba en la prepa. Claro, porque el de Selena ocurre en la mañanitita, en el hotel. Yo me acordé en la noche en un antro. Digo, yo me... Te enteraste. Yo lo supe en la noche en un antro. Ay, míralo. Bien parrandero. Bien.